hola soy la profe gregoria y por acá te voy a traer la guía de apoyo psicopedagógico para el inicio del año escolar 2024 2025 esta es para el nivel secundario y recuerda suscribirte para más además te la voy a dejar en los mensajes fijado ahí puede descargarla y estos son los créditos de los que elaboraron este material el ministerio de educación de la república dominicana y la dirección general de orientación y psicología aquí tenemos la introducción dando la bienvenida a un nuevo año escolar lleno de emoción y aprendizajes por aquí tenemos el propósito general que es crear un ambiente armonioso de apoyo y conexión emocional entre los miembros de la comunidad educativa fomentando relaciones positivas empáticas y solidarias donde se promueva la conexión consigo mismo y los demás aquí están los propósitos específicos que tenemos la organización de la semana la cual será liderada por el equipo de gestión con acompañamiento directo de los orientadores y orientadoras psicólogos y psicólogas y estos profesionales facilitarán la guía de apoyo a los docentes y le orientarán y colaborarán con ello acerca del diseño de los recursos y planificación de actividades de cada día aquí tenemos las principales temáticas para este esta semana de ambientación educación socioemocional inclusión y atención a la diversidad resolución de conflictos valores éticos y morales promoción de salud y bienestar socialización de las normas de convivencias e integración de la familia y esta es la temática aquí tenemos la metodología como cada año este año tenemos un corazón en forma de rompecabezas con los valores se trabajará un valor cada día y un símbolo en este caso entonces aquí está de qué forma se va a aperturar el año escolar también está aquí el primer día que se llama conecto conmigo mismo y el símbolo será miradas y el valor será el amor el propósito de ese 10 establecer un ambiente acogedor donde los estudiantes se sientan bienvenidos y cómodos en el aula entonces aquí están las actividades del tiempo y los recursos que se van a usar y a trabajar ese en esta en ese día también tenemos un momento de recibimiento y acogida que son actividades que ya están planificadas más arriba y aquí te la dan con detalles tenemos el segundo día que se llama conecto con el otro conociendo quién es el símbolo es el abrazo y el valor es la tolerancia aquí está el propósito de ese día aquí tenemos las actividades los recursos y el tiempo que se va a trabajar y las actividades planificadas de una forma detallada luego tenemos el tercer día que se llama conecto con otros conociendo las normas de convivencia como todos los años que los estudiantes se les enseñe se le muestra usted le hace entender lo que son las normas de convivencia en el aula o en el centro aquí tenemos el símbolo para ese día que es los adolescentes compartiendo y el valor es compañerismo este es el propósito que es trabajar en equipo fomentando el compañerismo y la responsabilidad individual entonces aquí se van a trabajar las normas de convivencia como dijimos están las actividades diseñadas aquí de alguna de una forma muy divertida y aquí tenemos el cuarto día que se llama conecto con el otro promoviendo espacio armonioso en este día el símbolo es ayuda y el valor es la paz el propósito es generar acciones donde se propicie en los estudiantes un ambiente de convivencia a través de los valores estableciendo la conexión interpersonales sólidas en los diferentes entornos sociales basados en sus vivencias habilidades y competencias aquí están las actividades del tiempo y los recursos que se van a utilizar y las actividades bien detalladita acá que van a trabajar y luego tenemos el quinto y último día que se llama familia que conecta con sus emociones aprende con el corazón aquí está el símbolo es la familia convive con amor y el valor será la solidaridad tenemos aquí lo que es el propósito y las actividades que están bien planificadas y luego bien detalladita ah 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 ah